Muy bien, continuando con los tutoriales de Fireworks vamos ahora a ver como poner efectos en las fotos los efectos de Fireworks para poderlos aplicar a las fotos empecemos entonces, voy a poner abrir, voy a buscar una foto digamos esta de acá vamos a recortarla, digamos en forma cuadrada digamos aquí herramienta recuadro voy a agarrar solo esta parte nomás hasta aquí, solo esto voy a pulsar CTRL-C, CTRL-V como ya habíamos quedado en el panel de capas se observa que hay una capa aquí nada más, la foto original sin embargo si aquí mismo pulso CTRL-C y CTRL-V me doy cuenta que ya tengo la foto cortada esta capa de abajo que tiene la foto original la podemos eliminar y me quedará solo esto los efectos jóvenes o para las imágenes los efectos para las imágenes en Fireworks se denominan filtros y están aquí en la parte inferior en la barra propiedades, abajo pero para que este filtro, esta opción se active hay que tener la foto seleccionada ahorita por ejemplo he hecho clic en otro lugar la foto no está seleccionada y los filtros abajo no aparecen si yo selecciono la foto con la flechita negrita haciendo un clic nada más a la foto voy a darme cuenta que ya está activa la opción filtros y aquí tengo un signo más que me permite agregar efectos o añadirlos voy a presionar el signo más y digamos voy a poner este sombrero iluminar y lo voy a poner iluminado por ejemplo iluminado y ya le pone ahí automáticamente un resplandor si quisiera cambiar el color de resplandor bueno aquí mismo podría hacer los cambios se ve aquí abajo que hay un panel con las opciones de iluminado donde puedo establecer otro color por ejemplo digamos no sé a ver celeste puedo mover aquí de repente la anchura digamos de 5 de repente a 10 se notan los cambios cada número que vemos aquí si ubico el mouse un momento me dice que representa en este caso la anchura 10 65 será la opacidad 12 será la suavidad y bueno 0 es el desplazamiento basta con poner el mouse encima de cada una de estas opciones para que te indique que representa cada valor si yo hago clic en cualquier otro lado en este momento este cuadro de opciones para modificar el efecto va a desaparecer sin embargo en esta sección de filtros me muestra un listado del efecto que tiene la foto si yo quisiera cambiarle por ejemplo el color ya no pondría más porque agregaría nuevamente otra vez el efecto lo que haría sería darle doble clic a este efecto doble para que nuevamente me aparezcan las opciones y pueda de repente cambiar algún dato digamos que el efecto de resplandor no sea celeste sino verde entonces yo cambio acá simplemente podría cambiar la opacidad por ejemplo que no sea 65 sino 70 podría alterarlo como ves aquí y listo de esta forma entonces uno puede establecer los efectos que uno desee a la foto puedo seguir poniendo más efectos digamos le voy a poner ahora bisel y relieve bisel exterior y le voy a poner de repente anillo por ejemplo anillo y de repente también color verde o de repente un color este a ver anaranjado ahí está vamos a poner aquí la suavidad que sea 10 eso es suavidad 10 perfecto entonces vemos acá que ya tenemos dos efectos acá tenemos el efecto iluminado y bisel exterior si quisiera quitar un efecto que le haya puesto que de repente no no queda bien en la foto bastaría con seleccionarlo acá tengo dos tiene iluminado y bisel selecciono bisel y pondría menos para eliminar el efecto como ves ahí si yo le hago clic solo quedará un efecto iluminado si yo selecciono y pongo menos se borrará el efecto muy bien de esta manera entonces podemos poner efectos a las fotos simplemente aplicando los filtros y presionando el signo más en el examen de CiberT se te pedirá alguno de estos efectos que a la vez tiene pues sus modalidades por ejemplo el efecto desenfocar tiene su modalidad desenfocar, desenfocar más desenfoque movimiento desenfoque buceano y cada uno de ellos de repente pueda tener un valor que permitirá este modificar el efecto según lo que se te pida en el examen muy bien acá tengo ya dos efectos como ves y si quisiera eliminar uno pues bastaría con seleccionarlo y poner el signo menos muy bien espero que se hayan comprendido esto ha sido efectos en las imágenes en Fireworks nos vemos en otro tutorial